hoy toca dar la vuelta al midi y la natal y la tenemos acojonada con el frío aquí estamos me prensi y en familia y y no 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 que guapo nieve justa y a ver si podemos dar la vueltica eh Natali, lo conseguiremos dee rodas y mentiras dee rodas dee rodas llamé וה diá och de podía como si ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!